Hola teachers, ¿qué tal? Soy Ana from Where I Teach y hoy os quiero enseñar 5 técnicas para optimizar al máximo tu tiempo dentro del aula, ¿vale? Es decir, durante la clase como técnicas que podemos usar para evitar que se nos vaya el tiempo por cualquier lado y que se nos queden cosas pendientes por hacer. ¿Vamos allá? Venga. Bueno, no sé si os pasa, pero a mí me pasa constantemente que me planifico 5 o 6 actividades para la clase y luego se acaba el tiempo y me he quedado a medias con la mitad. Entonces, con el tiempo he ido pensando técnicas, he ido aprendiendo otros profes de otras técnicas, cosas así, que he ido aplicando a mis clases y la verdad es que me ayuda mucho a optimizar el tiempo, ¿vale? Con esto no quiero decir que siempre me dé tiempo a acabar las actividades porque para nada es así, pero he ido añadiendo cositas, pequeños detalles, sobre todo a nivel organizativo, que me ayudan un montón y hoy os quería compartir 5 tips para que vosotros los podáis integrar en clase si es que no los hacéis ya, que seguramente lo hacéis, ¿vale? Vamos, empezamos con el number one, el primero. El primero que yo os quería comentar es la anticipación, ¿vale? Anticipate y esto lo podemos hacer en dos sentidos. Primero, anticipate tú a tener todos los materiales preparados, toda la pizarra bien escrita, todas las cosas encima de las mesas de los niños o incluso encima de tu mesa. Esto requiere un tiempo antes, pero luego lo recuperas en clase. Este sería el primer punto de anticipación. Y el segundo, anticipate con los niños. Lo que hago yo siempre es que tengo un class schedule en la clase siempre puesto y entonces les escribo siempre lo que vamos a hacer durante la clase. Tenemos 6-7 puntos y yo les voy escribiendo primero el objetivo. Segundo, repasar el vocabulario. Tercero, un juego. Y entonces yo les anticipo antes de empezar la clase lo que va a pasar en orden. Esto me ayuda un montón porque ellos se van situando también y evitamos estas distracciones de ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué toca? Etcétera. Y a los niños que tienen un poco más de ansiedad también les ayuda a calmarse y a saber, vale, primero estamos haciendo esto pero luego vendrá aquello otro. Este sería el primer punto. Anticipación tuya y darles las anticipaciones a los peques. El segundo punto para optimizar el tiempo que te quiero explicar es el ponerte un objetivo para la clase y compartirlo con ellos. Es decir, el objetivo de la clase de hoy es que aprendamos a hacer tal cosa. Tú lo tienes muy claro como profe y para ello te has preparado unas actividades para llegar a ese objetivo compártelo con ellos también y al final de la clase valorad si habéis llegado al objetivo o si no y qué necesitaríais hacer otro día para llegar a ese objetivo. Esto también ayuda a que ellos se enfoquen y con eso evitamos distracciones y pérdidas de tiempo. El tercero que os quiero compartir que para mí es súper importante y lo uso constantemente es que utilices un timer, un cronómetro y no solo que te lo utilices tú en tu móvil o en tu reloj sino que lo proyectes en la pantalla o si no tienes pantalla que utilices algún tipo de timer que sea visual para ellos. ¿Por qué? Porque el tener la referencia allí para ellos es muy útil para saber me tengo que espabilar o me puedo relajar un poco porque me sobra tiempo. Relacionado con esta, que es la número 3, el usar timers, es que cuando tú les des ese time frame para hacer una actividad, no simplemente vamos a hacer esta actividad y acabaremos porque ya sabemos que se puede alargar mucho en el tiempo, lo ponemos en la pantalla pero tenemos que darles tiempo de una manera que ellos sean conscientes, ¿vale? Es decir, no les digas, bueno, tenéis 5 minutos o tenéis 1 minuto o 10 minutos. ¿Por qué? Porque esos time frames son como muy generales, ¿verdad? Nosotros en el día a día utilizamos el, vale, estoy allí en un minuto o no, no, dame 5 minutos pero sabemos que en realidad esos 5 minutos o ese minuto pueden ser 7 o 10, es como algo como muy vago pero en cambio, si tú le dices a ellos, tenéis 2 minutos y 35 segundos, a lo mejor me he pasado exacto ahí, ¿eh? o les dices, tienes 6 minutos para hacer esto, en su mente es, ostras, 6 minutos, es que realmente se ha pensado bien el tiempo que tenemos ¿Sabes lo que te quiero decir, verdad? Dales tiempos que no sean típicos, 6 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 9 minutos, 11 minutos no son tiempos típicos que acostumbramos a utilizar y eso hace un efecto en su mente de, vale, realmente se ha pensado la cantidad de tiempo que tenemos y lo tenemos que aprovechar, vale, y relacionado con esto también es que les preguntes a ellos cuánto tiempo necesitan yo normalmente sigo el siguiente patrón, les digo, tenéis 7 minutos, les proyecto en la pizarra el timer con los 7 minutos y cuando veo que se está acabando el tiempo o que ya se ha acabado, les pregunto, ¿cuánto tiempo más necesitáis? o, para evitar que todos griten, show me with your fingers, enséñame con tus dedos cuántos minutos más necesitas y ellos me hacen 2, 3, 4, 5, algunos que empiezan así, ¿vale? y entonces, para que ellos tomen un poco también de conciencia del tiempo que están invirtiendo en las cosas, ¿vale? o algunos me dicen, 0, no necesito más, ¿vale? pero también les sirve a ellos para, pues, para empoderarse y decir, vale, soy, controlo yo lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? entonces, vamos a revisar los 5 tips que te he dado el primero, anticipate, anticipate tú a tenerlo todo preparado y anticipale el horario o el class schedule a los niños para que sepan lo que viene en cada momento segundo, ponte un objetivo de la clase, algo que quieras conseguir en esa clase pero sobre todo, compártelo con ellos para que sepan qué tienen que conseguir en el día de hoy y optimicen su tiempo para ello tercero, utiliza timers, utiliza temporizadores o cronómetros y sobre todo, display them enséñalos ahí para que ellos lo tengan de manera visual como referencia para centrarse en lo que están haciendo cuarto, cuando les des tiempos procura que sean en incrementos no típicos es decir, que no sea ni un minuto, ni cinco minutos, ni diez sino que sea algo no típico como siete minutos, ocho minutos, catorce minutos ¿vale? para que tomen conciencia de que realmente tienen un tiempo que no es vago sino que es concreto y el quinto, pídele la opinión pregúntales cuánto tiempo más necesitas o cuánto tiempo piensas que necesitaréis para esta actividad y si no quieres que te lo digan todos gritando pídeles que te lo digan con los dedos ¿vale? espero que os haya sido muy útil y si tú tienes otros tips para aprovechar el tiempo durante la clase coméntamelos o mándame un mensaje en Instagram y lo hablaremos entre todos muchas gracias y espero que esté yendo súper bien el inicio del curso un abrazo y un beso